Hola y bienvenidos a su canal BCLearning, soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Pinta con marcadores y una guirnalda para decorar en estas fiestas patrias y requieres moldes de escudo patrio, vicuña, árbol de la quina, cornucopia y nombre Perú, cartulina de colores rojo y blanco, marcadores o plumones al agua, rojo, negro y blanco, cinta satinada bicolor cantidad necesaria, bolsa plástica, agua, pincel, recipiente, lápiz, hojasbón, tijera de papel, perforadora, cinta adhesiva, lapicete. Para realizar esta guirnalda lo que deben hacer es descargar nuestros moldes que se encuentran publicados en todas nuestras redes sociales. El diseño que he sugerido es el escudo patrio y los colores que he empleado son rojo y blanco que vienen a ser los colores de la bandera de mi país. En el caso tú eres de otra nacionalidad puedes también utilizar el escudo de tu país y utilizar también los colores de tu bandera. Esta es una opción y puedes adaptarlo, lo que yo voy a hacer el paso a paso, a los colores de tu bandera y tu escudo de tu país. Ahora sí, empezamos. El primer paso que vamos a hacer es que ustedes descarguen los moldes, los impriman. Aquí yo los tengo en hojabón. Acá tengo el escudo, luego cada elemento del escudo de mi país los tengo por separado. La vicuña, el árbol de la quina y la cornucopia. Además, el nombre de Perú. Una vez que ustedes hayan descargado sus moldes y los hayan impreso en un jabón, lo que vamos a hacer es protegerlos con cinta. En este caso estoy empleando cinta de embalaje. Ustedes pueden emplear cualquier cinta adhesiva ya que puede ser de menor ancho. Lo que vamos a hacer es que estos sean nuestros moldes y para que al momento de calcar no se nos dañe, lo vamos a proteger con nuestra cinta adhesiva. Aquí tengo el árbol de la quina y lo que voy a hacer es protegerla con la cinta de embalaje. Todas las figuras de preferencia deben cubrirla. Y así es como le va a quedar el molde cubierto con la cinta adhesiva. Luego esto lo corto. Y este procedimiento lo tengo que hacer en todos mis moldes para luego empezar a calcar. Dentro de la lista de materiales he solicitado cartulina, tanto de color rojo como de color blanco. Ustedes, yo les recomiendo que sea una cartulina de un buen gramaje para que tenga mejor solidez su guirnal. Ahora lo que voy a hacer es, lo que he hecho es calcar el molde de lo que vendría a ser la forma de mi escudo en una cartulina. Y lo que voy a hacer lo voy a transferir en este caso a la cartulina en color rojo. Con la ayuda del lápiz voy a pasar por todo el contorno. Además, en el molde tiene la marca los orificios por donde nosotros lo vamos a perforar. Ya sea con la perforadora que ustedes puedan tener como artículo de escritorio o la perforadora individual, que por lo general se utiliza en trabajos manuales. Cualquiera de ambas perforadoras o si no, algún punzón que ustedes puedan tener para realizar las perforaciones de su guirnal. Ahora, ya que tengo transferido el diseño, lo que voy a hacer es empezar a cortar. La forma de cortar, yo les recomiendo que lo hagan siguiendo la forma de la figura trazada. Más no, les recomiendo que retiren la tijera y sigan avanzando. Lo deben hacer de forma continua, para que los bordes no salgan deltados. Y así, ya tengo la figura cortada. Ahora lo que voy a hacer es perforar. Ya que tengo las marcas realizadas, sobre ella coloco mi perforadora y realizo el orificio. Y ya está. Ahora lo que vamos a hacer es trazar. Vamos a calcar nuestro dibujo. Bueno, en este caso, tengo el árbol de la quina. Ustedes también, de acuerdo a los elementos de los escudos de sus palices, pueden también emplear y calcarlo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que nosotros ya tenemos protegido nuestro molde, por el reverso, lo que vamos a hacer es, con lápiz, vamos a pintar. De tal manera que este procedimiento nos va a servir como si fuera el papel carboncillo, para calcar. Una vez que ya lo hemos todo pintado con nuestro lápiz, lo que vamos a hacer ahora es colocarlo sobre nuestra cartulina, en este color rojo. Y con la ayuda, bueno, en este caso voy a emplear el lapicero. En este caso sí tiene tinta, pero si ustedes tuvieran otro lapicero que no la tenga, también lo pueden emplear. Ya que no se nos va a dañar nuestro molde, ya que lo hemos protegido con nuestra cinta ADC. Ahora vamos a empezar a transferir. Ahora, una vez transferido ya nuestro diseño, lo que vamos a hacer es empezar a pintar con nuestro marcador en color blanco. Bueno, en este caso estoy empleando el marcador al agua. Les he pedido los marcadores para este tipo de proyectos, marcadores al agua. Más no al alcohol o permanente, esos no los deben emplear. Bueno, en este caso los tuvieran, pero en este tipo de proyectos no es necesario, solamente empleando los marcadores al agua. Ahora, yo he decidido una decoración de un solo color monotono, ya que quería que resaltara el pintado sobre la cartulina en color rojo. Primero estoy trazando el tallo, para luego continuar con las hojas. Y listo, ya tenemos ya pintado todo nuestro árbol de la quina sobre nuestro escudo. Y si ustedes desean, pueden también ponerle algún detalle en el fondo. Yo lo que voy a hacer es colocarle unos cuantos puntos y así quedaría nuestro pintado con nuestro plumón blanco sobre nuestra cartulina roja. En el caso de ustedes no empleen el plumón blanco, pueden emplear una cartulina en color blanco y podrían emplear el plumón en color rojo y también hacer el dibujo del árbol de la quina. Aquí yo les muestro lo que hice con la cornucopia y con la picuna. Solamente he colocado un sector de cada uno de los elementos sobre nuestra forma de escudo. Aquí les he puesto algunos detalles de fondo para realizar aún más los elementos de lo que forman parte del escudo de nuestro país. Ahora, para realizar los escudos con el nombre de Perú, lo que hice es aplicar una técnica de marmoleado también con nuestros marcadores al agua. Yo ya tengo acá cortada ya nuestra cartulina en color blanco. Ya he trazado también los, ya perdón, he perforado los, no lo he realizado los orificios donde voy a colgar. Ahora, para realizar esta técnica de marmoleado es lo siguiente. Ustedes van a emplear una bolsa plástica, la que ustedes tengan a la mano. Yo tengo esta bolsa tipo celofán, pero ustedes pueden emplear cualquier bolsa plástica que tengan. Pero sí deben tener en cuenta que el tamaño o el pedazo de plástico que ustedes empleen sea del tamaño de la base donde ustedes van a aplicar la técnica, en este caso el escudo que debe realizar, que mide 15 por 15 centímetros. Si ustedes desean ampliar este escudo mucho más grande, lo pueden hacer. Pero deben tener en cuenta que la bolsa plástica debe ser del mismo tamaño para que puedan realizar esta técnica. Ustedes deben trazar todas las cartulinas blancas que van a pintar y cortarlas, tenerlas todas listas. Tenemos acá nuestra bolsa plástica, plumo al agua, en este caso color rojo. Ya les he dado la sugerencia que si ustedes son de otra nacionalidad, pueden emplear los colores de sus banderas. Inclusive pueden hasta combinar si es que tuvieran más colores en su bandera. Pintamos directamente sobre nuestra bolsa. El tamaño que nosotros querramos de color. En diferentes posiciones o espacios, más o menos calculando donde queremos que se plasmen en nuestra cartulina. Luego, con la ayuda de un pincel o alguna brochita que ustedes tengan, un poquito de agua. Lo que vamos a hacer es humedecer. Y una gotita de agua sobre cada pintura, o sea, cada trozo de pintura que hemos realizado con nuestro plumón sobre nuestra bolsa. Así. Y empezamos a mezclar. Una vez que ya hemos mezclado tanto la tinta de nuestro plumón con el agua, lo que vamos a hacer es colocarla sobre nuestro escudo. Así. Le damos acá a la bolsita y damos vuelta, colocamos sobre nuestra cartulina y con la ayuda de nuestra mano empezamos a esparcir. Como ven, el agua combinado con nuestra tinta de plumón ayuda a realizar este tipo de efecto marmoleado sobre nuestra cartulina. Y retiramos. Y así es como nos va a quedar nuestra cartulina con nuestro efecto mármol realizado con plumones. Y lo que vamos a hacer es dejar secar para luego transferir nuestro nombre de Perú. Así es como les va a quedar su cartulina seca ya con el efecto mármol. Lo que vamos a hacer ahora es calcar nuestras letras, en este caso, el nombre Perú. Y lo que hice fue igual cubrirla con cinta de embalaje o cinta adhesiva, si ustedes tengan también en casa. Por el reverso, pasé el lápiz o el carboncillo para que me funcione para poder calcarlo sobre nuestra cartulina. Ahora lo que hago es lo siguiente. Coloco mi escudo sobre ello, la letra y con la ayuda de un lapicero voy a trazar. Y listo, ya tengo trazada la letra R. Ahora lo que voy a hacer es, con un plumón también al agua, lo que voy a hacer es trazar sobre lo que he calcado. Y listo, ya tenemos la letra trazada sobre nuestro escudo. Ahora, ya que tenemos listas todas nuestras letras y nuestras figuras, los símbolos de nuestro escudo, lo que vamos a hacer es el armado de nuestra guirnalda patria. Para el armado de nuestra guirnalda lo que hice fue colocar los tres elementos de mi escudo de forma intercalada con el nombre de Perú. Así lo he ubicado y para unirlas estoy empleando la cinta de color, que son los colores de la bandera de Perú. Pero ustedes también pueden reemplazar por cualquier otro color de cinta que también tuviera, puede ser roja o también blanca. O si tú eres de otro país, puedes también emplear las cintas de colores de tu bandera. Ahora, a través de los orificios, lo que voy a hacer es empezar a unirlas. Ya tengo nuestra guirnalda, tengo la P y la E. Ahora, lo que voy a colocar es el árbol de la quina, voy a continuar con la L y la U y finalmente la cornucopia. Aquí ya tenemos lista nuestra guirnalda para decorar nuestras patrias. Es un proyecto muy fácil y sencillo, con elementos que tenemos en casa y que también podemos tener la participación de los más pequeños también del hogar. Así que anímense a decorar con plumones y cartulinas. Agradecemos su preferencia. Suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanlos, síganos en redes sociales. No se olviden de cargar sus moldes y participen en nuestra grandiosa comunidad de BC Learning. Muchísimas gracias. Gracias.